Y ya viene una gran parte de falla de seguridad. ¿Por qué? Porque los primeros ataques vienen por acceso físico. Si alguien tiene acceso a un equipo físico, evidentemente va a poder instalar una memoria USB, conectar un cable, como los que hemos mostrado. Inclusive, ya saben, los ataques físicos con el Flipper Zero, con algún Robert Docky, con algún USB. Entonces, si hay acceso físico a un servidor, ¿qué creen que va a pasar, no? Les platico que en la semana, pues he estado visitando algunos centros comerciales, haciendo las compras, y en eso me topé con un Chedrawi, y tenían literalmente las minicomputadoras casi casi a la mano. Y yo, o sea, mi mente me empezó a dar vueltas, dije, imagínense, viene una persona, la cajera está distraída cobrando a lo loco, las personas se están corriendo, no hay como tal una seguridad, no hay cámaras que apunten hacia las cajas donde están literalmente las computadoras pequeñas, y los puertos literalmente los tenían expuestos. Digo, aunque estén deshabilitados o algo, puede haber una mínima posibilidad, tanto de instalar una USB USB, o una USB killer, que sabemos que esas USBs mandan un impulso electrostático, y queman literalmente todo el equipo. Ya sabemos, en el peor de los casos, pues alguien puede llegar, pueden insertar a un código malicioso, se meten a los servidores, y créanme que la seguridad dentro de un centro comercial, o un Walmart, o un Soriana, no es tan segura, les comento, porque también estoy en la parte donde emigré servidores. Entonces, conozco la arquitectura de base de datos que ellos tienen. Bueno, normalmente lo hacen ya sea por MongoDB, o por Microsoft SQL. Y como todo buen mexicano, no actualizan los servidores ni sistemas operativos, pues ya sabemos, hay una falla de seguridad. Pero, digo, yo creo que no a todos les llegaría a pasar esa parte, ¿no? De que vean y quieran ejecutar algo malicioso, pero yo no lo veo por la parte maliciosa, sino lo veo por la parte de seguridad. Digo, puede haber los casos, y así es como se dan los ataques, ya sea por una mala práctica, por un tercero, y pues ya sabemos lo que pueden llegar a ver. Tenemos también la parte de los controles de acceso lógico. Ya sabemos que el cifrado, pues puede ser un proceso para tomar como texto plano y crear un texto cifrado, ¿no? Tarjetas inteligentes, con microchips integrados, contraseñas de cadenas, listas de control de acceso. Y lo que les decía, aunque las tarjetas NFC, pues creíamos que eran seguras, pues les digo que esta cosa, pues tiene un chip aquí atrás, literalmente, donde tiene una antena de NFC, tiene Bluetooth, podemos meter también Wi-Fi, y digo, yo estaba revisando, haciendo una investigación con lo que es la parte de este, del NFC, de los TAC, para pagar las casetas. Me lo leí, pero todavía no he hecho la prueba de si se puede emular. Lo intenté con la tarjeta del metro, no me, no logramos emular, simplemente logramos obtener información, pero ¿qué creen que pasó con las tarjetas de crédito y de débito? Literalmente, no me arroja la tarjeta, pero sí me da la opción de emular. Ya sabemos que las tarjetas tienen la opción del contact list, igual en los próximos días les comentaré, y si es así, pues es bastante peligroso esto. Retomando la parte de controles de acceso administrativo, recuerden que tenemos las políticas, procedimientos, prácticas de contratación, verificación de antecedentes, clasificación de datos, capacitación de seguridad, reseñas, control de acceso administrativo. ¿Recuerdan la noticia que les platiqué de que una empresa de ciberseguridad había contratado a un hacker norcoreano sin darse cuenta que era un hacker norcoreano? Todo lo hizo por medio de inteligencia artificial. Sabemos que aquí en México para tipo de vacantes ya como que administrativas a nivel gerencial, dirección, o algún puesto de riesgo, se hace un estudio socioeconómico que van a tu casa, te visitan, literalmente te toman fotos, te hacen encuestas, piden referencias ya un poco más profundas, pero no sé a qué grado haya sido esta parte de esta empresa que se le olvidó la parte de la verificación de antecedentes, ¿no? Igual, en ciertos casos ya no son tan sonados como antes, pero antes te pedían antecedentes no penales. Entonces, todas esas prácticas han ido como que desvaneciéndose, ¿no? Pero, evidentemente, si vas a tomar un control de riesgo o una parte de ciberseguridad, tú no vas a contratar, digo, sin ofender a una persona que no conoces, ¿no? Que tú puedes decir, ah, pues soy el experto, hago esto, pero si ustedes no hacen un análisis exhaustivo de quién es realmente esa persona, tanto con un polígrafo o algo, si le vamos a dar acceso a servidores de bases de datos, no sé, algo que vaya a proteger, hay que estar seguros, pero bueno, luego ni con todos esos controles de acceso estamos seguros, literalmente, ya sabemos que ningún sistema es 100% seguro, hay que reducir la brecha a lo más mínimo posible, pero, ¿cómo lo hacemos? Pues controles de acceso administrativo. Viene también la parte de controles de acceso administrativo en detalle y vamos a hacer mención de estos tres puntos, donde, déjame un segundito, ¿no? Tenemos la parte de los controles de acceso administrativo de detalle y recuerden que esto nos hace referencia a los servidores de seguridad, donde tenemos la autenticación, la primera, pues representa la autenticación, ya lo sabemos, que es algo que sabe, por ejemplo, contraseña, algo que tiene un ejemplo de token o algo que son huellas digitales. Pasamos a la parte de autorización, que este viene siendo una ACL o una autorización de doble factor y viene la parte de auditoría, no relacionada con la contabilidad financiera y la contabilidad de accounting, en AAA es un seguimiento que se le hacen a los usuarios, incluyendo a los que acceden a la cantidad y tiempo que acceden. Esta parte sí es muy importante, lo que les decía, dentro de la norma ISO 27001, si ustedes quieren o su empresa quiere certificarse, va a llegar un auditor interno primeramente y va a decir, ¿sabes qué? Necesito que ustedes me entreguen las auditorías de tu servidor de AAA, ok, y entonces les van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos a ir por segmentos, necesito que me des la auditoría de todos tus usuarios que tengan permisos de administrador a tu servidor de base de datos, ok, ya se revisa y resulta que la auditoría tiene acceso, no sé, Mariana Gómez y Viri, ellas están en la parte de marketing por ejemplo, ¿no? Y ellas no deberían tener acceso a ese servidor, ¿por qué? Porque nada que ver su área con la parte de base de datos, ok, ahí ya hay un punto malo, ¿no? Se le hace la observación al responsable del servidor, oye, ¿por qué tienen acceso? Ah, pues no sabemos, o sea, hay que investigar y entonces de eso se basa la auditoría y empezar a desgajar, a desgajar hasta encontrar por qué se le dio un acceso no autorizado a estas personas o que me digan, ¿sabes qué? Es que ellas están haciendo campañas de marketing y necesitaban tener acceso a la base de datos de los clientes, ok, ya se justifica, pero ok, ok, viene la primera parte y vamos al segundo bloque, ¿hasta qué nivel de base de datos tienen? No, pues tienen permisos del administrador, tache, ¿no? ¿Por qué? Porque si los tienen van a borrar la base de datos no por intencionalmente sino por tal vez un descuido, ¿no? Pero viene directamente desde esa parte y eso es a lo que hace referencia la auditoría. Entonces, si nos hablan de servidores de AAA ya sabemos que es a lo que hace referencia a la parte que nos va a dar la autenticación, autorización y auditoría, ¿vale? Esto es muy importante y esto lo vemos siempre en la parte ya sea una auditoría por ISO 27001 o porque tengamos que estén o porque estemos implementando el NIST, ¿no? Que es esta parte. Viene la parte de gestión de identidad federada. La identity management o la gestión de identidad pues básicamente la identidad federada va a ser referencia a varias empresas que permiten a usuarios utilizar mismas credenciales de identificación para acceder a redes de toda la empresa. Pasa como, no sé, pongamos un ejemplo, Barcel, ¿no? Tiene una sola tarjeta de identificación para todas sus plantas. Si alguien llega con una tarjeta, no sea, aunque sea, aunque pertenezcan a Grupo Bimbo, si alguien llega, no sé, con la tarjeta de, no sé, de Marinela y quiere entrar a Barcel, pues va a decir, oye, pues aquí no eres, a menos a que diga tu tarjeta acceso a Grupo Bimbo general, evidentemente, ya va a venir directamente la separación de identidades federadas, pero sí, dentro de esta parte son las mismas credenciales que se van a estar ocupando dentro de la administración federada para compartir información. Hay tarjetas inteligentes donde viene literalmente tarjetas maestras, viene la empresa general y vienen superempresas abajo. Dependiendo de esas tarjetas, pues van a tener acceso, pues ya sea a todos los centros de datos, inclusive, es una mala práctica darle un acceso general a un director, imagínense, pasa que los ecuastres se hagan pasar por él y van a tener acceso hasta el centro de datos, imagínense. Sí ha habido casos, de hecho, hay un caso sonado dentro de una empresa con la herramienta que les decía, que se instala en la computadora y aunque la formateen, aunque le quiten, se geolocaliza. Resulta que a este director lo secuestraron, encendieron la máquina, y por medio de la ubicación de la computadora pudieron rescatar a esta persona. Entonces, lo que les digo, viene como cadena, viene como cadena. Si ustedes tienen el acceso sin restricciones, pues evidentemente viene desde la falla, desde quien lo proporciona hasta quien lo usa, entonces también debe existir una política que respalde a qué debe tener acceso, si es un director, pues no sé, ya sería dependiendo de cada empresa cómo lo vayan a manejar. Tenemos la parte que son los métodos de autenticación, lo que sabe, lo que sabe son todas las contraseñas, frases de acceso, pines, que por ejemplo, por algo uno solo reconoce las contraseñas que son métodos de acceso. Lo que tiene son las tarjetas de identificación o las llaves inteligentes con el RefID y lo que les decía, esas llaves emiten una frecuencia de baja o corta distancia, pero imagínense que estamos dentro de la bola del metro y las tengo las llaves aquí en el pantalón, ¿no? A Gustavo se le ocurre ir escaneando todo el metro con esta cosa, inclusive si ya detecté que alguien está de la empresa que quiero hackear, pues por ahí, pues ya por ahí lo va a ir siguiendo, o sea, literalmente la película, pero sí llega a pasar, chicas, literalmente sí ha llegado a pasar, que roban accesos físicos y llegan a tener acceso hasta los centros de datos, aunque haya una seguridad física, sí la han llegado a vulnerar. Entonces, lo que les decía, lo que tiene son estas tarjetas inteligentes y las llaves de doble factor de autenticación y ¿quién es usted? Aquí viene también ya la parte de los biométricos, lo que es el iris, características fisioneras, lógicas, características de comportamiento, patrones, huellas actiliares, ADN, los manos, rutinas, rasgos de oído. Desafortunadamente o afortunadamente, yo estoy en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Llámenme loco, pero soy fan de las películas de Terminator y dice que en algún momento la inteligencia artificial nos va a sobrepasar, ¿no? y hace poco estaba viendo una noticia de que una inteligencia artificial china literalmente se le reveló a su creador. Ahora, también tengo la otra teoría del creador de OpenEye, trae una mochila táctica con una Mac, con un botón de apagado remotamente para su inteligencia artificial. Él es el creador de chat GPT. No sé por qué la tiene, no sé por qué la lleva, pero es una teoría conspiranoica que a mí no me deja dormir, pero si tanto creen que la inteligencia artificial va a funcionar o va a ser o no se va a descargar, ¿por qué tener una llave de apagado, no? Microsoft ya la tiene, Facebook ya la tiene, ya tienen sus botones de pánico literalmente para apagarlas en caso de emergencia. Y sí pasó que Mark Zuckerberg comentó que crea una inteligencia artificial esta creó su propio lenguaje y ya se estaban comunicando entre ellas. Entonces, imagínense, yo lo vuelvo a decir y por medio de esta inteligencia artificial ya vimos que tanto se puede hacer un deepfake o inclusive robarnos hasta nosotros mismos los datos, ¿no? Estaba viendo una nueva norma de Facebook, también estaba leyendo que este, por lo de su inteligencia artificial literalmente nosotros la estamos alimentando. Yo la verdad no le he preguntado nada por WhatsApp, de hecho hasta la voy a deshabilitar, pero he visto comentarios de amigos conocidos que literalmente le dicen ah, generame un logo desde aquí del chat de WhatsApp, de Facebook y ahí están como locos, ¿no? Están casi, casi, resólveme esto, pero lo que no saben estás alimentando una inteligencia artificial gratis, literalmente. Hay empresas que te pagan por entrenar suya por acá, literalmente le están dando todo. Y retomando, me voy a regresar tantito a la parte de lo que vimos en introducción a la ciberseguridad, ¿a quién le pertenecen sus datos, términos y condiciones? Estaba vindo una noticia que si contratamos Disney+, estamos aceptando una política de Disney en la cual dice que si ustedes sufren un accidente o tienen una muerte accidental en sus parques, no los puedes demandar. ¿Por qué? Porque contrataste Disney+, y en Disney estaba esa cláusula en letras chiquitas que te decían si ya aceptaste términos y condiciones, entonces si te pasa algo en mis parques, no sé cuándo voy a ir yo, ni quiero oír la verdad, pero literalmente que llega a ocupar ese sistema o esos parques y tienen contratado Disney+, literalmente ya aceptaron su carta, firmaron su sentencia de muerte casi, casi, ¿no? Entonces, sí, y yo pensé que era una mentira, pero no, literalmente, sí, sí está la, las letras chiquitas, sí te dice que si se ofrece un accidente o muerte accidental, etcétera, lo que pase, no se hace responsable de la empresa o no la puedes demandar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no sé quién haya desarrollado eso, inclusive lo que les decía, puede que haya sido una inteligencia artificial, inclusive lo que les platicaba, ¿no? De una inteligencia artificial que había sustituido a un call center de atención a clientes de una aerolínea y ya estaba regalando vuelos. Imagínense, vuelos internacionales hasta por un año, entonces, pasa, pasa, pasa en la inteligencia artificial. Entramos con la parte de multifactor de autenticación, ya sabemos que es el 2FA, en el cual, pues, con un SMS, con un token, es ideal para poderlo tener como, ya sea para nuestras redes sociales, para el correo, para lo que vayamos a ocupar. Y lo que tenemos aquí, la parte de autorización, ¿cuándo? Pues, cuando se implementa una autorización, pues, se utiliza en conjunto los atributos que describen el acceso de un usuario, ¿no? a la red, ya sea para lo que vayan a ocupar. ¿Cómo? Y el uso de autorización, acceso denegado. No me acuerdo si fue en este grupo o en otro grupo que comentaron una chica que había salido de la empresa y todavía tenía accesos de su empresa. Entonces, no hay una política como tal que te vive baja y te elimina tus accesos. Entonces, eso es muy crítico. Con esos accesos denegados, pues, sí tenemos que irlos revisando. Pero, sí. Dice Edith, pero si voy a Disney, no sé qué filmó. Buen punto, Edith. No sé, la verdad, ahí no sé. Literalmente, pues, si estás casada con esta persona, pues, corre, corre el mismo. O sea, literalmente, ya fuiste con él, pues, ya estás, este, estás con él, pues, ya qué más. Pero, ¿y si voy sola y él no va? Sí cuenta, ¿no? Ah, buen punto también. Interesante. Habrá que, habrá que ponerlo, este, sobre la mesa, ¿no? O preguntarle a Chad GPT a ver qué, qué nos dice. Este, bien. Tenemos aquí más prácticas de Packet Tracer, ya lo comenté. Y tenemos la parte de implementación de la Contability. Esto también es muy importante tenerlo, porque la Contability va a rastrear acciones de una persona o un proceso que realiza este cambio de sistema de la Contability. Luego, recopilar información va a informar los datos de uso. Hay una herramienta muy poderosa que integra la parte de la Contability. en esta parte, en esta parte, en esta parte, lo que les decía, en el jueves, creo que es el evento de CyberArch. Esa herramienta, lo que hace, evita que publiques tus servidores por RDP, por SSH, este, por Telnet, por el protocolo que vayas a tener. Y lo que hace, tiene una parte de Contability, en el cual, a ti te va a abrir una máquina virtual, literalmente, estás accediendo al servidor. Pero, lo que tú no sabes, es de que ya está grabando cada movimiento que tú estás haciendo. Eso, lo que está grabando, se lo va a mandar al administrador. Entonces, si Alessandra o Jennifer, entraron al servidor, y no están haciendo sus actividades, como deben de ser, tienen permiso de administrador, se les ocurrió borrar la base de datos, inmediatamente, como no son usuarios permitidos, lo que va a hacer la Contability, va a desconectar la sesión, y va a avisar al administrador. Entonces, pues puede haber repercusiones, ¿no? A diferencia, que dijeran, ah, pues Jennifer entró, pero resulta que le hackearon la cuenta, le hackearon la VPN, que está entrando, están intentando acceder, hacer código malicioso, tienen señuelos, van a dejar que haga lo que quiera, pero no van a dejar que se ejecute. ¿Por qué? Porque hay una herramienta, en un segundo plano, la cual, ya está impidiendo, la ejecución de esa parte, que eso viene, entrando con la parte de implementación de Contability. Lo que les decía, vienen los registros, y vienen procedimientos y políticas. Aunque Sunsoftware, necesita procedimientos y políticas. ¿Qué quieren decir estas políticas? Que, si Karen, y Daira, llegan a tener acceso, al servidor, solamente se les va a permitir el acceso, a donde deben de entrar, no se les va a dar acceso, a nada más. Aunque quieran picarle, aunque le quieran eliminar, aunque quieran deshacerle, evidentemente, esta parte, aunque esta, Jimena, quiera ejecutar Warshark, no va a poder, porque no tienen permisos, porque evidentemente, la parte de Contability, nos va a decir, ¿sabes qué, Jimena, no tienes permisos para ejecutar esa herramienta? Entonces, te desconectamos inmediato. Y vamos a tu lugar, casi, casi, este, tocar tu puerta FBI, vámonos, para atrás. Y te preguntan, ¿por qué querías ejecutar esa herramienta? ¿Por qué querías hacer esto? Entonces, les digo, hay muchas herramientas, ya hoy en día, ya no basta solamente con un fardo. La parte de los ciberdelincuentes, pues, está entrando ya a una parte muy, muy pesada. Y lo que les decía, la inteligencia artificial, ya nos está sobrepasando, y los ciberdelincuentes, ya también están creando sus propias ideas, para el mal. ¿Vale? Entonces, sí hay que tener cuidado. Y si no estamos entrando en la materia de, de inteligencia artificial, sería bueno empezar a, aprender a programar en R, aprender a programar en Python, y no quedarnos atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que les decía, en esta parte, todo se viene actualizando constantemente. Y por ahí les mandaba un meme, ¿no? De que esta es la ciberseguridad, estudiar diario. Sí, efectivamente, estudiar diario, no hay un día, un solo día que no se deje de estudiar, no hay un solo día que, 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 que no haya ataques, literalmente. O sea, no hay un día que, que esa gente no duerme, no descansa, porque son ya grupos criminales organizados. Bien, vamos a entrar a la parte de conceptos de control de acceso. Está la parte de seguridad de confianza cero. En Ciro Trust, es muy importante, que esto se lograba, en chicas. En Ciro Trust, que digan, este, ¿sabes qué? Edith es la administradora, senior de todos los sistemas de firewalls, ¿no? Edith se encarga, de, administrar las páginas web, que nadie entre, se encarga de, administrar los servidores, pero, ¿qué pasa? Que llega, no sé, Mar, Mar le dice, ¿sabes qué, este Edith? Necesito que, me abras un acceso, sin restricciones, para conexión por, destrituado remoto, al servidor, de base de datos, y tú le digas, no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque vienen a Ciro Trust, de plano, desconfiar hasta de tu propia sombra, no puedes darle como tal un acceso, ni porque sea tu comadre, ni porque sea tu amiga, ni porque sea tu próximo, a nadie, a nadie, ¿por qué? Porque viene la parte de Ciro Trust, que, de plano, esa parte, sí es muy importante, que nosotros la sepamos, ¿por qué? Porque si, alguien, ya se gana nuestra confianza, y en esa confianza, le damos un acceso, y aunque ella diga, sabes que yo no fui, a mí me hackearon, diga esto, van a ir sobre, quien ejecutó el comando, quien ejecutó los permisos, ¿por qué lo hiciste? Pues porque me lo pidió, ¿por qué? Porque está en María, pero, ¿dónde está el control de accesos? ¿Dónde está el RFC, ¿NRCA? ¿Dónde está el RFC? ¿Dónde está el control de cambios? ¿Dónde está todo? Entonces, no podemos irnos como por la calle, diciendo, ah, sí te doy acceso, o le dimos, este, a Brenda, ¿no? A Brenda Cecil, acceso sin límites, para internet, ¿por qué? Porque es mi amiga, y pues necesita hacer tareas, ¿no? Pero resulta, que se estaba metiendo páginas ilegales, y en esa página ilegal, pues ya se le metieron, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un acceso libre, otra vez, Ciro Tross. Entonces, vamos a explicar la parte de Ciro Tross, para grupos de trabajo. Lo que les decía, este pilar, pues está formado por personas, por ejemplo, empleados, contratistas, compañeros de proveedores, que van a acceder a aplicaciones de trabajo, mediante uso de dispositivos personales. Bien, el Ciro Tross, para cargas de trabajo, y el Ciro Tross, para lugar de trabajo. El Ciro Tross, evolucionó, de la VPN a un Ciro Tross. La VPN convencional, les decía, ya sea por IPsec, o por SSL, ya no funcionan de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, en la pandemia, que, pues muchos, ataques de ingeniería social, o ataques de dejar, la computadora abierta, este, de estar en el café, trabajando, pues, básicamente, nos atacaron. Evoluciona, a la parte de los ZTNA, Ciro Tross, Network Access. Esta parte, viene con políticas, ya de enforzamiento. Evidentemente, si ustedes, generaban una política, tenían que hacer a mano de, ah, ¿sabes qué es proveedor? Tienes que darle solamente acceso a esto. Ah, es interno, tienes que darle acceso a esto. Ah, ¿qué es el director? Aunque sea el director, no le puedes dar acceso libre, nada más sale. No. Ciro Tross, ya viene integrada con inteligencia artificial, algunas herramientas nos ayudan, y, pues, esto es un enfoque integral, para garantizar, pues, acceso a todas las redes y aplicaciones, de una manera más segura. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Vale. Entramos con la parte de los modelos de control de acceso. También, para los controles de acceso, hay, los controles internos, ¿no? Viene el control de acceso discrecional, o el DAC, control de acceso obligatorio, MAC, mandatory access control, control de acceso basado en roles, control de acceso basado en atributos, control de acceso, reglamentado, control de acceso basado en tiempo. Los importantes, para mí, o dentro de la parte empresarial, os digo, aunque son todos, pero los que normalmente, accedemos, o que entregamos, son los de control de acceso obligatorio, o mandatorio, que es el más estricto, porque es el control de acceso, que suele utilizarse, en aplicaciones militares, son fundamentales para la misión, ¿no? Se asignan etiquetas de nivel de seguridad, y viene la parte también, el de pasado en roles. Las decisiones de acceso, se basan en roles y responsabilidades del individuo, lo que les decía. Si Edith es la administradora de todos los dispositivos, pues su rol, pues es zona admin full, pero si a Mar, se le da un acceso de control, más bajo, que diga, ¿sabes qué? Mar solamente va a tener acceso, a los servidores de la región sur, pues evidentemente, se le da su rol. Pero, ¿qué pasa con los basados en atributos? Pues esto, según el acceso, va a ser, depende del recurso, que se tendrá acceso, ¿no? Sujeto, usuario, que tendrá acceso al recurso, o a factores de entorno. Pero, el otro importante, es, este sí es totalmente, como pregunta de examen, chicas. El control de acceso basado en tiempo. ¿Qué pasa, si, yo tengo acceso, no sé, a los firewalls, a los firewalls perimetrales, los firewalls que son los encargados, de dar acceso, tanto a la entrada, como a la salida, Que es el primer, sabemos que Paracisco, es la segunda línea de defensa, pero entendemos que nosotros, es la primera línea de defensa. Resulta que a Gustavo, pues se le hizo fácil, dejar abierta la sesión de firewall, está corriendo un slip, se mueve al baño, pero en el camino, se encuentra, este, no sé, a Irma, y le empieza a preguntar por las clases, empieza a decir cosas, pero la sesión se quedó abierta, no hay un control de tiempo, entonces, ¿qué pasa? Que, como no hay una regla de tiempo, se quedó abierta todo ese tiempo, entonces llega, no sé, llega ID, y, pues, como ID, ya está entrando a la parte de ethical hacking, pero no es ethical, se fue a la parte black, y se le ocurre, meter por ahí, un comando, empezar a generar reglas, metió un script, y ya lo deja ejecutando, se va, regresa a Gustavo, y se da cuenta que ya le jaquean el firewall, ¿no? Entonces, las reglas basadas en tiempo, nos ayudan a eso, ¿no? Que solamente nos va a permitir hacer funciones en red, por día, por hora, o inclusive, en tiempo que va a estar habilitado, ¿no? Es por eso que, si hay un tiempo de inactividad, se bloquea inmediato, por ejemplo, mi máquina de trabajo, si yo me muevo, a los 30 segundos, se me bloquea por completo, y tengo que meter doble factor de criticación, tengo que meter huella, y más aparte, un chorro de cosas, porque tiene una herramienta que, de plano, necesita casi casi leer mal iris. ¿Por ahí tienes una duda, Jimena? Ándale, como las aplicaciones se van. No, iba a preguntar eso, que si era como, como, el bloqueo por tiempo de la computadora, o del teléfono, que es cierto tiempo de inactividad, y se bloquea. Sí, 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 exactamente, son dos tipos, ¿no? Está la del tiempo de inactividad, y la del tiempo de reglas basadas en, por tiempo, ¿no? Hay políticas, por ejemplo, yo cuando administraba la red, les dábamos chance, a ciertos usuarios, a la hora de la comida, ¿no? Que era, de lunes a viernes, de dos a tres, les abríamos, literalmente, YouTube, a diez, de diez y diez. Obviamente, nadie sabía, pero los que sabían, pues ya por esa regla. Dada las tres de la tarde, se bloqueaba la política, y ya no podían acceder. Era como, pues un ganar, ganar para todos, ¿no? Para tener contentos, a ciertas áreas, pero, fuera una regla basada en tiempo, ¿no? Solamente como, como esa parte. Y la otra, si es la basada, en el tiempo de inactividad. Tenemos también los sistemas de control de acceso a la red, los NAC, los Network Access Control. Estos NAC, son buenos. Yo, la verdad, no los recomiendo, o en empresas en las cuales he estado, no se llegan a ocupar tanto. ¿Por qué? Porque, yo la verdad, si fuera el CTO o el CISO, yo les diría, sabes que, cámbiame mejor el NAC, por una aplicación más robusta, mejor méteme un servidor de radios, un MFA, un CyberArk, no sé. A mí, a mí, en lo personal, ya pasando por arquitectura de redes de seguridad, yo no recomendaría un NAC, pero, literalmente, el NAC es solamente el encargado de decir, Jimena, por medio de red, va a entrar al switch de capa 3, Jennifer, va a entrar nada más a administrar los switches de capa 2, del MDF, etcétera, etcétera. Literalmente, ese que te va a dar el acceso, o el control de acceso, por medio de la red. ¿Vale? Y, por acá tenemos la parte de la administración de las cuentas. Ya sabemos que una organización no debe compartir cuentas de usuarios privilegiados. Ya sabemos que por aquí casi nadie comparte cuentas privilegiadas, ¿verdad? En su tradición empleada. Pero pasa lo mismo, lo que les decía. Si nosotros compartimos cuentas privilegiadas o compartimos accesos, no sé, con ciertos permisos, digo, si comparten la cuenta de Disney, pues no tengo problema, ¿no? Evidentemente, nada más van a ver películas. Pero si a alguien se le ocurre, no sé, digamos, Edith le pasa las cuentas a su esposo, ¿no? Que dan las cuentas. Ya te agarramos ejemplos, dicho. Como es la administrada totalmente de los 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 ¿no? Se la pasa a su esposo y pero pues su esposo pues platicando caca a sus cuates. Pues resulta que por ahí había un mañoso, un maldoso y se enteró ingeniería social y saca las credenciales y empieza pues a atacar, ¿no? Se mete a los firewalls, se mete a toda esta parte. Entonces, literalmente, no es buena idea compartir credenciales con nadie, con nadie, con nadie, ni ponerla en los post-its, ni ponerla en el celular. Recuerden, lo que les compartí, ya les compartí un Kipass, si no se acuerdan me avisan para enviárselos nuevamente, pero recuerden que este les había compartido un administrador de contraseñas, tampoco es bueno guardarlas en Google, ya sabemos que las cookies guardan esas contraseñas, sí, exactamente. Háganlo por Kipass, cifrenlo, pero también que sea una contraseña que se acuerden, ¿por qué? Porque tiene una encripción avanzada a 526 kilobytes, entonces va a ser imposible fracturarla. Sí, Edith, se los mando por acá. Y... PASS. Creo que está, ese es el de computadora, y si lo buscan Kipass para Android, les manda como unos partners, creo algo así, para que puedan integrar evidentemente no es un Google que estoy aquí en mi casa y lo voy a abrir desde allá, a menos a que lo suban a su nube y ya, ese archivito lo pueden compartir. Nuevamente, no compartan ese archivo con alguien que no debe tener el acceso, pero de esa manera sí está. Y hay otros de paga que es el ASPAS, ASPAS, creo, ASPAS, creo, sí. Este sí les funciona, pero este es de paga, no es promoción pagada, pero se los comparto, que este es una bóveda de contraseñas, pero normalmente yo no confío en esas bóvedas, ¿por qué? porque le estoy dando mi información a una tercera persona, a una empresa que no sé qué vaya a hacer con mis contraseñas, ¿no? Literalmente es como pon tu contraseña en Google para saber si te la han hackeado. Literalmente ya le estás entregando tu contraseña, o sea, estás alimentando su guía de Google, entonces tampoco lo hagan. A menos a que estén seguras y cámbienla para que vean, ¿no? Pero no, yo no lo recomiendo. Tenemos también la parte de control de acceso a los archivos, ya lo vimos que el control total pues es el que puede ver, editar, eliminar, crear y ejecutar programas. El que puede modificar, el que puede tener lectura de ejecución, el que puede tener lectura y el de compartir que nada más puedan ver el contenido de los archivos, ¿vale? Tenemos aquí la parte de las políticas de cuentas de Windows y en la mayoría de las redes de Windows utilizan computadoras con este sistema. Un administrador de directorio activo va a ejercer políticas de seguridad de dominio. Por ejemplo, mi máquina, déjenme ver si puedo mostrarles a ver. Voy a permitir, ¿no? Gracias. 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 Es que estoy validando. Quiero mostrarles la parte. Les queremos hablar de esta parte que les decía de las políticas de directorio activo. Esas políticas de directorio activo son políticas de seguridad de dominio. pero es que estaba revisando aquí en mi máquina que mi máquina creo que no está en el dominio. No, está en esta parte. Bueno, lo que les quería compartir es la línea miren, por ejemplo, tengo aquí esta parte que yo pertenezco a una organización directamente, ¿no? Esta organización tiene grupos. Estos grupos ya existen dentro de la organización y ya existen dentro de la organización. directorio activo básicamente es una función avanzada de Microsoft o de Windows. A lo que quiero ir con esto, chicas, que por medio del directorio activo se generan políticas. Por medio de ese directorio activo todas las máquinas que están dentro de mi dominio van a, voy a poderles mandar actualizaciones automáticamente, voy a poderles mandar aplicaciones que yo necesito que tengan. Inclusive, si estoy poniendo una contraseña que no cumpla con la política, no me va a dejar hacerla. ¿Por qué? Porque hay una política de directorio activo que me está impidiendo literalmente, ¿por qué? Porque es insegura, porque hay una política que si necesito cambiar mi contraseña y pongo la misma, me dice, no, ya lo usaste, necesitas volver a cambiar así sucesivamente y por medio de estas aplicaciones pues la empresa también puede ver qué estoy haciendo, que me está monitoreando, si estoy trabajando, si estoy cumpliendo con mis horarios, si estoy cumpliendo con las ciertas políticas que está realizando por medio de la empresa. Entonces, por medio del directorio activo pues tenemos ciertas políticas de seguridad, ciertas cosas que me pueden llegar a hacer y por medio de aquí también podemos acceder a políticas de auditoría, ¿no? Aquí están eventos de inicio de sesión de la cuenta, gestión de la contradictoría, acceso al servicio, acceso a objetos, cambios políticas, uso de privilegios. Por medio de esta política de directorio activo también me van a decir si soy administrador o no, si no lo soy, evidentemente no voy a poder ejecutar ningún programa, no voy a poder hacer instalación de nada. Volvemos con la parte de la gestión de autenticación donde una solución de inicio de sesión único o single sign out o out, una bóveda de contraseñas, aquí está lo que les decía, está una bóveda, autenticación basada en conocimientos, son probablemente las mejores opciones para entregar con la parte de gestión de autenticación. Existen muchas herramientas, lo que les decía, está CyberArts, está Octa, está Microsoft Authenticator, Google Authenticator, muchas herramientas que nos pueden ayudar con esta parte, inclusive por medio de un directorio activo, si yo tengo un single sign out o un inicio de seguro único, por medio de políticas de directorio activo, mi usuario y contraseña me va a dar acceso a todo, acceso a la VPN, acceso al correo, acceso a todo lo que yo requiero, porque hay una un inicio de sesión único, el single sign out, ya me lo está dando, el out, pues es otro estándar y pues es importante que estos términos los conozcan, chicas, ¿por qué? Porque la parte de seguridad en redes se toca mucho. Les voy a compartir lo que es Octa para que les vayan viendo. Aunque vemos puro Cisco, ya saben que yo les estoy comparciendo herramientas porque no podemos casarnos con una sola herramienta. Si nosotros entramos a esa parte, están haciendo nada más a veces Cisco, pues no. En la parte laboral, sí, de ciberseguridad necesitas aprender por lo menos tres marcas. Mi idea es que ustedes ya con esto de Cisco, por lo menos vayan entrando a la parte de conocer estas herramientas Fortinet, Watch Your Art, Sofo, Saruba, Vdefender, Stead, todas esas marcas que están en el mercado. O, con su defecto, entrar ya a la parte de lleno de Linux, Cali Linux, auditorías de penetración, herramientas que nos van a servir para el mundo laboral. Si nosotros en nuestro currículum, aparte que ponemos a vez que, sea administrar Suche Cisco, sea administrar Router Cisco, conozco el Bash Script, conozco Cali Linux, conozco, no sé, esas herramientas que aprendí, también les va a ayudar en el currículum. Gracias. 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 Gus, Gus, no sé si soy yo, pero no se te escucha. Sí, no se escucha. Yo también estaba por preguntar. Pensé que era yo. Le acabo la pila de la otra. Perdón. Gracias, chicas. ¿Me escuchan ya? Ya te escuchas, perdita. Lo que les decía, la parte del hash sí es muy importante por la parte del cifrado. Porque una función hash, pues, sirve para autenticar a un web, a un usuario web. Muchos servicios web utilizan autenticación basada o básica, porque no se cifran, sino utilizan el hash. Entonces, igual, lo que les digo, el hash va a servir tanto para la parte de, ¿cómo se llama? De alta disponibilidad cuando tenemos equipos que son redundantes. El hash va a funcionar para firmar mi aplicación, el hash me va a funcionar para ver si es una aplicación maliciosa. Ya hemos visto ejemplos de hashes maliciosos. Entonces, el hash, pues, básicamente, esa firma digital, pues, me sirve para casi todo. ¿Vale? Entonces, ahora me va a servir lo que les decía para encriptar un mensaje de una VPN. Dice, la VPN que utiliza IPset dependen de las funciones HMAC para autenticar el origen de cada paquete y proporcionar una verificación de integridad de los datos. En la parte de la VPN, lo que les decía, tengo el router A, el router B. El router A está en Estados Unidos. El router B está aquí en México. Yo no puedo hacer una interconexión por medio de internet, a menos a que haga una VPN, un túnel de IPsec. Entonces, el hash va a entrar con la parte de una autenticación ya sea por MD5, por AES, por KIP, o AES A256, por A256, con un Bifi-Helman. Pero, ahí viene el hash. El hash es la firma única que me va a permitir la conexión aquí, chico. Si el hash del punto A está mal, esta conexión no se va a poder llevar a cabo de una forma correcta. Entonces, las firmas deben de estar igual la contraseña en el A como en el B. Si no, si es de esa manera, el túnel jamás va a levantar y no va a haber una conexión punto a punto. Es lo que nos comentan aquí de la parte de la VPN de IPsec. ¿Vale? Bien. Y viene la parte de protocolos y tecnologías de autenticación. Lo que les decía, protocolo de autenticación extensible, que es el EAP. El PAP, que es el protocolo de autenticación de contraseñas, Password Authentication Protocol, PAP. Viene la parte del protocolo de confirmación de aceptación, el chat. Retomamos la parte del 802.1, donde una organización autentica su identidad y autoriza el acceso a la red y la identificación la viene haciendo por credenciales o un certificado confirmado dentro del servidor de RADIUS. RADIUS, recuerden lo que es un servidor de contraseñas, donde vamos a defender todos los usuarios y por medio de un solo servidor vamos a poderle dar acceso a todos. TACACS es como si fuera el RADIUS, pero el TACACS es una herramienta utilizada o desarrollada por Cisco, que se utiliza un protocolo de TCP, igual a la misma parte de RADIUS, se generan el acceso desde ahí único. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve un TACACS? Un TACACS es un servidor centralizado donde van a estar todos los usuarios y contraseñas. Pero resulta que la empresa de CLN tienen 20.000 equipos, switches, routers y para el administrador va a ser difícil entrar a un switch, a otro switch, a otro switch, a otro switch a generar un usuario. A diferencia que viene el TACACS y solamente en todos los equipos va a poner la IP del TACACS y el TACACS le va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes autorización a este, a este, a este. ¿Por qué? Porque hay políticas y por medio de ACS. Exacto, pero de esa manera funciona el TACACS. El Kerberos es un protocolo también que se utiliza un cifrado fuerte, solicitando un fuerte para Cisco, ¿no? ¿Por qué? Porque solicitando a un cliente que demuestra su identidad a un servidor y el servidor a su vez se va a autenticar a su cliente. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué? Porque me encargo de partes de auditorías y ciberseguridad y Kerberos es de los protocolos más atacados y más vulnerables. Les voy a mandar una infografía de lo que es Kerberos, que es este protocolo. Porque es muy atacado porque es un protocolo de autenticación, para que lo tengan entendido. Y el día de mañana que estén trabajando les digan, oye, revisa el servidor de Kerberos, no piensen que es el servidor de Kirby, de un videojuego o de algo más, ¿no? Sino que simplemente es un protocolo de autenticación a las redes, ¿vale, chicas? ¿Vale? Y sí, no me gusta Kerberos, no me gusta, pero hay empresas que los ocupan. Está bastante bien para ellos, pero para mí, vuelvo a decirlo, si a mí me ponen a elegir entre Kerberos o esta parte, prefiero poner seguridad con multifactor de autenticación, con CyberArk, con Octa, con alguna otra herramienta más poderosa. Tiene la parte de aplicaciones de funciones hash criptográficas. Ya sabemos que lo que hace el hash, literalmente, nos va a volver a ayudar a ser una función criptográfica. Donde tenemos el mensaje de texto, viene el hash, y este mensaje de texto plano lo va a convertir en un mensaje cifrado. Para la parte de, para proporcionar una prueba de autenticidad, cuando se utiliza esta clave de autenticación secreta simétrica, de IPsec, lo que les decía, o autenticación de protocolo, viene la parte de hash. También se genera una respuesta, y si alguien llega y les dice, ah, pues este, te mande la contraseña encriptada en base 64. O sea, viene siendo lo mismo. Es un texto plano. Si alguien no conoce base 64, se los voy a compartir por acá. Aquí está un codificador y decodificador, pero esto no es encriptar. Esto es solamente cambiar caracteres. Adelante, Jimena. ¿Qué es lo que mandes en el chat? ¿Nos los puedes mandar por WhatsApp? Porque nosotras no tenemos acceso al chat. Por favor. Sí, sí, cierto, se me olvidaba, Jimena. Perdón, 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 perdón. Este, se los mando. Y, 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 en... Se los voy a compartir. ¿Dónde están? Mira, les voy a mostrar cómo se genera un mensaje de base 64, pero no lo hagan a ustedes. Voy a poner, hola, mundo. Voy a codificar. No, 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 no. Hasta este es de code, perdón. Supuestamente encriptamos, pero esto no es un hash. Literalmente, esta es la parte de base 64. Si yo meto esta parte en un decodificador que tengo de Kali Linux, digo, aquí esta máquina no lo tiene, o inclusive me pongo a jugar en el decodificador de base 64, pues inmediatamente... Yo voy a ver, literalmente, lo que escribí. Ok, vamos a ver que modificar. Ahí está. Literalmente les digo, esto no es un hash. El hash ya viene siendo una función criptográfica en el cual sí me va a encriptar ese texto plano. Aunque yo lo lleve a un base 64 de code, no me va a funcionar. Es que se lo hace así con Kirby. Sí, yo la sé ya también. Kirby, creo que suena medio extraño, pero sí, este... Está por esa parte. Pero bien, dentro de esa parte son funciones criptográficas, ya lo vimos, que podemos elegir un algoritmo de hash que utilice SHA-256 o superior. En este caso, actualmente nos dicen evitar SH-1 y MD-5 debido a las fallas de seguridad. Si alguien les dice, ¿sabes qué? Te mandé las contraseñas encriptadas por hash en SH-1 o en MD-5 de la UNSAP. La verdad, se los autorizo. Adelante, Mayra. Sí, ¿hay alguna certificación enfocada específicamente en criptografía? Sí, 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 sí. Hay una... Ah, déjame ver cuál era. Se llama CryptoCert. Ahorita se las comparto. Ah, no, está, no es CryptoCert, creo que sí. Déjame te lo investigo porque esta no es... Había una institución europea que sí daba un certificado internacional en criptografía. ¿Por qué? En España sabemos que es un país en primer mundo, o en toda Europa es un país en primer mundo, y tiene hasta un Instituto Nacional de Ciberseguridad. Los bancos, sí, exactamente, quien quiera aprobar ciberseguridad allá, totalmente de otro nivel, la verdad. Hay vacantes remotas muy buenas. Y sí, entonces lo que les decía, por ejemplo, CaixaBank, y no más creo que otro banco con el que estuvimos asociados, o dando servicio, estaban contratando personas certificadas en criptografía. ¿Por qué? Porque no querían depender de la empresa RCA, que era la empresa que les vendía los tokens de criptografía. Entonces la misma empresa, el mismo banco quería tener sus propios desarrolladores. Tenías que tener ingeniería o especializada en matemáticas, ¿no? Y ya de ahí, pues, te podías ir para esa parte de criptografía. O sea, no me acuerdo si los tenían certificados o con que literalmente supieras un poco de temas seguros. Pues ya con esa parte era como que muy, muy aceptado, vaya. Pero bueno, sí, te la consigo, Mayra, sin problema. Tenemos también la parte de estrategias de control de acceso. Viene el control de acceso obligatorio, ya lo vimos. El control de acceso discrecional. El control de acceso basado en roles. Nuevamente, los roles y el control de acceso basado en reglas. No basta solamente con la ciberseguridad. No basta con la capacitación. No basta con meter un millón de dólares en firewalls, en routers, switches. Esta identidad de accesos. Literalmente, también necesitas una parte de una consultoría externa que te diga qué reglas de ciberseguridad hay que tener, qué reglas de identidad de accesos. Y lo que les decía también algunas chicas. Entonces, viene otra rama en la cual se pueden ir distribuyendo, ofrecer ese tipo de consultoría. Ustedes ya están especializadas en esta parte, de ofrecer estrategias de control de acceso, de ofrecer auditorías, de ofrecer toda esa parte. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas hasta las pequeñas. Inclusive, yo creo que hasta una tiendita de la esquina necesitaría donde estamos de la ciberseguridad, ¿no? Inclusive, es en la misma familia, ¿no? A veces, por darle el celular al niño para que se calme, ya está hablando por Free Fire con otra persona que no sabemos quién está en el otro lado, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es para todos. Y lo que les decía, viene la parte de estrategias de control de acceso y está toda esta parte. Tenemos la parte del uso y funcionamiento del AAA y no nos la lucha libre. Aunque lo asociamos con la lucha libre, crean que es bastante buena idea. Pero lo que les decía, los ciberseguridades de AAA es un protocolo de autenticación, autorización de auditoría. Ya vimos que la autenticación, pues, son donde están los usuarios, administradores, autenticación, autenticación por AAA para proporcionar una forma centralizada. La autorización y la auditoría. Uy, no se ve la pantalla. Ay, discúlpanme. No sé por qué se me quitó. Hasta un tantito porque estoy compartiendo todo y luego me regañan que ando mostrando las respuestas. Tenemos la parte de este concepto similar en una tarjeta de crédito, ¿no? Tenemos aquí la autenticación, quién es, autorización, cuánto puede gastar, contabilidad, de la contabilidad, en qué gasto el dinero, ¿no? Tenemos aquí estos registros. Hola. Viene la parte de la autenticación de AAA como autenticación local por el router o la autenticación AAA basada en el servidor, que es el servidor de Radius. Si la tenemos local, evidentemente, me meto yo al router y ya lo administro. Si la tengo por servidor, me meto, ando mi petición primeramente al servidor, el servidor le va a contestar y ya voy a entrar al router. Lo que les decía, viene la parte de TACACS y Radius que son similares. En esta parte del servidor de AAA, igual yo creo que ya hasta las tengo aborridas con mis historias, pero literalmente sí pasa. Estuve migrando toda la ciberseguridad de un banco. Tuve que fungir como arquitecto, implementador, hasta con ayudarle a la CISO. ¿Por qué? Porque resulta que cambiaron de CISO a Fortinet y Banxico se había casado con Fortinet. Nuevamente, vuelvo a decirlo, la gente se casa con una sola marca. Estamos dentro de, entregando el proyecto y los auditores de Banxico me dicen, ¿sabes qué? Necesito este comando de CISO, este comando de CISO. Digo, no es CISO, es Fortinet. No, 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 pero necesito que me des lo similar. Vuelvo a lo mismo. O sea, tuve que hacerle entender a personas que no sabían nada técnico directamente del Banco de México, que tendrían que tener más conocimiento que yo. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos me decían, dame tu servidor de AAA con TACACS. Digo, esto no es TACACS, es Redius. No, 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 no. Yo quiero el TACACS. O sea, aferrados a qué era TACACS. Era el CISO, porque ellos se habían casado con CISO. Les digo, a ver, en primera, ya no utilizamos CISO, tenemos todo lo que me estás pidiendo y te voy a hacer una lista del homólogo de lo que es CISO. Aunque lo hice con peras y manzanitas, créanme que lo dudaban y literalmente tuvimos que meter al fabricante y decirles literalmente lo que ya las había hecho. Pero lo que les digo, chicas, no hay que casarse con una sola marca y lo que les decía, TACACS es de CISO, Redius es el servidor adicional. Funcionan similar, pero el TACACS es solamente para routers, para switches, para firewalls. Redius me va a servir para todo. Para entrar a un servidor, para entrar a una computadora, para entrar a un router, para entrar a un switch, para entrar a las cámaras de seguridad, para entrar a donde quiera, donde me permita usar un servidor de Redius. Y adicionalmente, también para entrar a redes inalámbricas. Si yo tengo un servidor de Redius, desde ahí puedo generar los accesos para mis invitados, para la red guest, para todo nos sirve. Y entramos a la parte de registros de contabilidad de AAA. Todo lo que se haga, se va a contabilizar. Tenemos la contabilidad de las redes, donde va a capturar información de todas las sesiones. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Incluso los recuentos de paquetes y bytes. Viene la contabilidad de conexiones, cuántas colecciones hicieron, contabilidad del ESEC. Esto viene solamente dentro del TACACS. El ESEC, recuerden que es el modo privilegiado para los routers y switches. Contabilidad del sistema, contabilidad que va a capturar información sobre eventos de nivel del sistema. Por ejemplo, cuando se reinicia, quién activó, quién desactivó. Contabilidad de comandos, qué comandos usamos, cómo los usamos, a qué hora los usamos. Y la contabilidad de recursos, que es la implementación de Cisco de la auditoría, donde va a capturar el soporte, los registros de inicio y detención de conexiones que han pasado por la autenticación del usuario. Tenemos el resumen de control de acceso, pero no sé, May, qué opina, si hacemos rápidamente estas y nos vamos a la revisión de los cuises y mañana hacemos el examen final de estas tres unidades. Sí, el examen de punto de control quedaría para mañana, chicas. El miércoles tenemos sesión nuevamente con ellas. Ay, estoy perdiendo. Perdón, ahí tengo la idea que hoy es martes, martes de frescura, no, para el miércoles. Tache, no. Sí, sí, no se me inquieta, digo, perdóname. Este, sí, me sería para el miércoles, este, el examen. Este, este, ¿por qué son por si no entendí la pregunta? Era Ailín, la pregunta era de Ailín. Sí. La pregunta del por qué software se hace era la de dónde se hace el hash, o sea, pero ahorita también tenía otra duda, o si me puedes aclarar. Radius, entonces, es como tal una extensión de lo que es TACS, o sea, es igual de Cisco, o es realmente de otra empresa y es como una función más chida de lo que hace TACS. TACS. Literalmente desarrollada de Cisco, pero evidentemente se la robó de Radius. Radius es un software desarrollado a base de Linux. De hecho, este, déjenme se los comparto. No. Déjenme les comparto un servidor de radio gratis. Mira que está. Les digo, todo está gratis. ¿Alguien debe buscar? Bueno, basándonos en Open Source, ¿no? Aquí está FreeRadius. Pero si tú levantas un servidor con CentOS, es un servidor basado en Linux de Red Hat. Y no sé cómo hacer un servidor Radius en CentOS. Literalmente aquí tienes todo. Instalación de un servidor Radius, G-Linux, Radius. Ahí está. Nuevamente aquí está literalmente por nuestro colega Joel Barrios. Cómo configurar FreeRadius. FreeRadius. Ahí está. Te digo, hay mucha documentación. TACACS. Les digo, TACACS es de venta de Cisco. Es una licencia. ¿Para qué quieres TACACS si tienes FreeRadius? Entonces ahí lo tienes. Ahora, ¿cómo crear un hash? ¿Cómo crear un hash? ¿Cómo crear un hash? Déjenme ver, por aquí lo tengo. TACACS. 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 Encontré una parte pero viene directamente de PHP. nos va a compartir a las chicas por acá. TACACS. TACACbinast. los cuises o nos vamos con el examen de punto de control ¿qué opinas? yo digo que vámonos con el examen de punto de control y ya si queda como un poquito de tiempo, ahora sí nos vamos a un repaso con los cuises vale bien, entonces vamos directamente ya con el examen bien, tengo 24 preguntas no sé si me ayudas algunas manos o algunas chicas que quieran participar a ver chicas, vamos levantando manita ahora ya somos más, entonces porfa ayúdenme, 24 manitas a levantarse, a permanecer ahí y si no se levantan las 24 yo voy dando nombres para que alcen su manita, vale Julissa buen punto no lo sé los tokens ya son digitales pero déjame ver hay un software que es Rockmaster o creo que es Relation yo tengo el software predeterminado no lo he picado, no he tenido tiempo pero estaría bueno hacer la prueba del banco quiero hacer la prueba del pago sin contacto de tarjeta con esta cosa ya les diré mi opinión pero ya ya lo estaré subiendo ahí al canal vamos con Ailín tengo súper poquitas manos entonces si quieres voy pidiendo manitas vale para que se toquen las las 24 Abeyalit ayúdame a alzar tu manita Aide Alondra Yamile Andrea Piña Mayra Polinar ayúdame Beatriz también a alzar tu manita todas las brendas todas las que se llamen brenda también ayuden a alzar su manita por favor Carolina Danisa vámonos con Grecia Acosta Irma Chávez Jennifer Viriones Jocelyn Marcelo Julia Saray Karen Yareli Majo María Ángel María Sagrario Mayra López ahí ya vamos un montón de manitas ya llegamos a 21 22 muy bien ayúdenme también con su manita Selen Concepción Sharon y Vale Casillas mantengan su manita levantada y adelante Gus vale gracias María vamos con Aileen primera pregunta por favor en función de gestión de seguridad su copa de alimentario y control de las configuraciones de hardware y software de los sistemas no estoy muy segura si es administración de la configuración o de recursos sería la configuración la configuración ¿no? sí vale vamos con la siguiente ahí no veo quién ¿quién es? soy yo ¿qué tipo de política de empresa establece las reglas de conducta y las responsabilidades de los empleados y los empleadores compañía? perfecto yo voy a hacer una intervención rápida es que dice esta danita que está un poquito enferma entonces no puede activar su micrófono y no tenemos chat no te preocupes nos brincamos a Vanessa May que alguien más nos apoye ¿no? yo sigo ok sí adelante este vulnerabilidades sería el de hasta abajo amenazas el segundo y activos el de arriba vale gracias esta era para Jimena pero ya leí lo que quería responderla pero adelante dice ¿qué herramientas de monitoreo de la red pertenecen a la categoría de analizadores de protocolos de red? es SNMP no no ¿me puedo ayudar? ah sí web check ajá sí recuerda que herramientas de monitoreo de red pertenece a la categoría de analizadores de protocolos de red web check ¿cuál corresponde a una característica de la security party choke con un enfoque a la defensa en profundidad los atacantes ya no tienen que pelear cada capa antes de llegar a los datos o sistema de destino sí recuerden lo de la alcachofa bueno es una logia de cisco gracias mar bien vamos con la siguiente por favor que dos opciones son prácticas de seguridad recomendadas para mitigar los riesgos de bio bio uno mantener actualizado el sistema operativo y el software y dos activar el wifi solo cuando se utiliza la red inalámbrica siguiente por favor ¿qué dispositivos usaría como segunda línea de defensa en un enfoque de defensa de profundidad en profundidad un cortafuegos qué medida de seguridad se encuentra generalmente dentro y fuera de un centro de datos videovigilancia continua una empresa está desarrollando un sitio web para una tienda una tienda en internet ¿qué protocolos se debe utilizar para transferir la información de las tarjetas de crédito de los clientes del servidor web de la empresa? es la última ¿no? si nos escuchaste bueno las escuchaste déjame cambiar el audífono permíteme ya decía yo veía a Gus muy tranquilo ¿cuál es una ventaja de utilizar una función de hash y es una función unidireccional y no es reversible ¿no? creo ¿sí se escuchó? bueno ¿se escucha? hola ¿hay que escuchar? sí nosotras sí pero creo que Gus todavía no ¿nos escuchas Gus? no vamos a esperar un momentito a ver que Gus nos diga que ya no se escucha ya ya no se escucho listo Bren bueno dice ¿cuál es una ventaja de utilizar una función de hash y la respuesta es la número 3 es una función unidireccional y no es reversible siguiente por favor si quiera leo yo otra vez ¿cuál es un propósito de implementación de redes en una red y creo que separar el tráfico ¿no? la cuatro ¿cuál es un propósito una gran empresa minorista utiliza la autenticación basada en EAP junto con 802 1 X cuando el cliente inicia por primera vez la comunicación en la red inalámbrica ¿qué tipo de método de autenticación utiliza para asociarse el AP autenticación abierta? si me escucho si te escucho siguiente 5 5 Siguiente Crear un test del archivo que puede utilizarse para verificar la integridad Siguiente Siguiente Exigir que usen una llave de tarjeta al ingreso Siguiente Porque la administración de activos es una función crítica Identificar Para identificar la siempre creciente superficie de ataque frente a las amenazas Ya no quiero No Sería esta La última ¿Puedo responder esa? Siguiente Sí, adelante Esa es Las vulnerabilidades en el sistema se aprovechan para otorgar nivel de privilegios más altos que el de una persona a algún proceso Bien Siguiente por favor ¿Qué modelo de control de acceso permite que los usuarios controlen el acceso a sus datos como si fueran dueños de esos datos? control de acceso discrecional Sí Vamos con la siguiente por favor Un único proceso de autenticación y autorización Y contraseñas ocultas durante la prevención Sí, gracias Siguiente por favor Dice Un interno ha comenzado a trabajar en el grupo de soporte una tarea es configurar la política local para las contraseñas de las estaciones de trabajo ¿Qué herramienta sería la mejor para utilizar? Y creo que es C C C C C C Creo que es la tres ¿No? Es que no sé cómo se lee Sí, como C 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 No creo No creo que perros guardianes ¿Verdad? Es verificación de antecedentes prácticas de contratación y políticas de procedimiento Sí, gracias Acceso Autenticación Es proporcionar preguntas de desafío y respuesta Sí, determinar a qué recursos puede ser y la última ¿No? Determinar a qué recursos Es la primera Es lo que les decía Sí, es que nos dice una manera nosotros sabemos pero es lo que pasa en la primera ¿Vale? ¿El obligatorio? ¿El obligatorio? Listo En esa pregunta marca la primera como respuesta correcta Gus Sí, exactamente es lo que estoy revisando Ok para esta dejamos que es la primera pero les digo se me hace raro Esa es la respuesta Y nada más Ok, ok Yo que digo que bueno ya tenemos 10 minutos nada más yo creo que nos vamos con los quizzes Mike y si pueden ir a más que nos vamos terminar. Este, revisar. Por favor, ya el miércoles yo entro con la parte del resumen de los puntos importantes. Y hay prácticas de Packet Tracer, igual lo que les comentaba al inicio, ¿no? Si pueden ir empezándolas a hacer. Lo que les comentaba, o sea, los ejercicios de Packet Tracer es para que los puedan realizar. Sí, los comenté, pero sí, les digo, si yo los hago, no los van a ejecutar ustedes. Por lo mismo que he visto que muchos no se han realizado, pero sí pueden irlo revisando. Yo digo que lo que tenga que ver con IPv6, no lo toquen, nada más denle una ojeada. Pero lo que yo les decía, IPv6 no lo tocamos en la parte empresarial, o por lo menos aquí en México les digo, no se ocupa tanto IPv6. Por favor. Y vamos con los quizás. Un segundo. No sé si Monse y Jimena tengan dudas. Yo tengo una duda, pero no es tanto del contenido, o sea, es como un poquito aparte, entonces no sé si hacerla ahorita. Si quieres ahorita que terminemos, Jimena, ¿vale? Permítanme tantito que me equivoque. Igual nuevamente, como lo hicimos la semana pasada, me van diciendo el número 1, 2, 3, 4, y la vamos a tenerla. ¿O no? No, nadie. 1, 2, 3, 4. ¿4? ¿Sí se escucha, Gus? ¿4? Recuerden que estos quizás ya hay que, estos son los estudiantes, chicas, son los que nos van a apoyar en la certificación. ¡Gus! ¿Sí me escuchan o no? Creo que no nos escuchan. Creo que no nos escuchas. ¿Sí me escuchan? ¿Ya se ve? ¿Ya nos escuchas? No, no nos escucho. Ay, qué fastidio con el audio. Hola, hola, ahí. ¿Ya nos escuchas? Ya. ¡Pleas! Ay, no, qué pena, hoy sí, de plano, mi audio no me quiere. A ver, regresamos. ¿4? Bueno, por ese principio, si quieren. ¿4? Ahora sí. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No nos escuchan. ¿Va a ver uno? ¡Gus! Vamos a hacerle lenguaje. Otra vez yo, 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 yo. Vamos a chillar con Gus, ya. Ya, a ver, ahora sí. ¿Me pones el mapa que? Ya, ya les escuchas. De verdad que vino. Ahora sí. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Dos? 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 ¿Y tres? ¿Dos y tres? No, no, no. ¿Uno? ¿Y cuatro? ¿Dos? 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 Uno, tres, tres, dos, tres. Uno. 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 Tres. Sí. Bien. No se preocupen, chicas. Hay que repasar. Recuerden que estas no son las preguntas, son cuises de apoyo. Nos van a servir de bastante para la hora del examen de la certificación. Y, ah, qué crees, Maynos, estuvo grabando la sesión. Sí, eso pasó. Estuvo muy interesante. Sí. No, esta vez no nos percatamos de ello. No, lo bueno que no, no dije nada mal. Adelante, Jiménez. Son varias preguntas. Con Wireshats a hackear a mi novio. Bueno, este, no, bueno, una pregunta primero. ¿Nos van a dar acceso al chat en esta, en las reuniones de Teams? En teoría, sí. Sí. De hecho, ahorita, terminando la sesión, les voy a hacer llegar un PDF dándoles la bienvenida para ingreso directamente con los links. También les voy a hacer llegar un mensajito donde pueden ingresar, les voy a decir más o menos el proceso para ingresar en Teams, el código. Y si no pueden ingresar, les voy a pasar un formulario para que ahí me dejen su correo. Y, entonces, yo hacer, ahora sí que invitarlas directamente una a una vía correo electrónico. ¿Vale? Para que ya mañana, se supone que ya mañana tienen que quedar todas aquí dentro del equipo y todas viendo el chat. ¿Vale? Si ya intentaron por código, ya intentaron por correo y aún así no las deja unirse, les voy a pedir que el día de mañana, después de la sesión, se queden conmigo para que veamos las mil formas, pero ya. Para el miércoles ya no haya ninguna de ustedes sin acceso al chat. Gracias, Mayra. Y esta sí es pregunta para ti, Gus. En el, como módulo lo que vimos anteriormente en los laboratorios de Linux, les pedía que se instalara una máquina virtual que es el, ay, ya no me acuerdo el nombre, pero es una máquina virtual que dentro de la documentación no viene como instalarse. Yo logré instalarla por fuera, pero no es un enlace directo de Cisco, porque según yo es una interfaz que te da Cisco, entonces yo ahí me puse a investir esto como dos horas con eso. Y logré instalarla por fuera, pero no sé si haya como un enlace seguro de Cisco para instalarla, porque qué tal que ya tengo un malware en mi computadora y yo ni sé. Mándamela por correo si quieres, es a Jimena y ahorita te busco la instancia y te la envío. Ok, y ya, la última pregunta. El Word de dudas, ¿te seguimos escribiendo? Es que son muchos cambios, son muchas dudas. Sí, 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 sí. El Word sigue, ahí estoy revisando dudas. ¿Tú estás por el Word? Sí, 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 sí. En el Word sigue, por favor. Y creo que May, a ver si ahorita la meto en el grupo de WhatsApp de nosotros. Para que ahí también esté, digo, ahí está ya este Mar también. Ya, ya me ingresó Fabi, entonces 5 minutitos, 10 minutitos, denme y les hago llegar toda la información. Vale. Este, voy rápido con Brenda. Igual de las grabaciones de estas clases, o sea, supongo que me vas a seguir. Sí, ya, bye. Perdóname, Jimena. No, sí, sí, las grabaciones, hoy se nos pasó, una disculpa. Este, voy con Brenda, con Alondra y termino con Monse. Gracias, Gus. Es que esta pregunta es para May. Nada más rápido. Estoy checando aquí mi pestaña de la asistencia y creo que no la pasé solo para confirmar que sí. Bren, 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 Bren. Por fin. Un segundito, Bren. Voy, voy, voy. Bren, Bren, Bren. Ahora sí, tuvimos muchas respuestas. Bren. Bren Edith, Bren Espinosa, Bren Luna. Sí, las tres Bren están en la asistencia. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cómo de qué? Adelante, Alondra. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Yo tengo una duda, pero es con respecto a Cisco. Bueno, desde que actualizaron Cisco, yo terminé, bueno, yo tenía mis cursos, ¿no? Entonces terminamos los primeros tres. Ahorita yo ya terminé la defensa de la red. Y yo quiero regresar como a revisar mis cursos anteriores porque quiero checar mis respuestas y empezar con mis laboratorios que tengo atrasados de los cursos anteriores. El problema es el siguiente. Yo entro a Cisco y cuando busco, por ejemplo, el primero, introducción a ciberseguridad, lo busco y ya no me sale. O sea, de cuenta, y si me sale, es como si me volviera a inscribir desde cero. O sea, tengo que volver a hacer todo. Y eso pasó con todos mis cursos. La semana pasada del viernes, terminé defensa, se me mandó mi insignia, y ya cuando volví a entrar a Cisco ya no aparecía como mi curso, como si ya se hubiera, o sea, se completó. Pero cuando yo lo busco en el buscador para volver a entrar me dice que me tengo que volver a inscribir y todo lo que yo hice, mis respuestas, todo se borró. O sea, como si no hubiera hecho jamás el curso. No sé, ay, qué está pasando. Y eso es con todos mis cursos. O sea, con todos, con todos. De hecho... Algo que nosotros... Ah, a ver. Es desde los links que nos mandaron. Desde los links que nos mandaron en los correos, ingresa desde ese link. No desde tu página de Cisco, sino desde el link directo del curso que quieres abrir y te va a abrir el curso que acabas de terminar. Yo tengo otro modo para que puedas checarlo bien. En la parte de la derecha vas a abrir tu cuenta en tu computadora, ¿no? Te van a aparecer las barritas, las tres como lineecitas del lado derecho y le vas a picar donde está tu nombre. Y dice historial de aprendizaje, creo. Ahí le vas a picar y te van a aparecer todos los cursos o todos los módulos que has pasado. Ahí se guardan. Y es de cuenta que hay veces que... Bueno, es que a mí también me pasó. Llegué a hacer yo mi examen, pero me aparecía como mi curso como si lo hubiera hecho muy mucho. O sea, como si no lo hubiera completado. Pero sí, y me metí a mi historial y ya ahí aparece como que... Pues sí, literal, tu historial de todos los módulos y las cosas que has hecho. Vale, entonces lo voy a checar. Gracias. Perdón, porque te dije que hice el otro curso. Bueno, me confundí de curso, entonces ahorita regresé para checar el examen. Y sí me aparecen los cursos terminados y me aparecen los subtemas, pero no me deja acceder al curso. Lo que hice ahorita para checar el examen, pues fue volverme a escribir a un curso fuera del módulo del grupo. Esa también es otra opción. Perdón, muchas veces cuando terminamos los cursos de Cisco nos desaparece. que podemos de Cisco o Net Academy buscar por nombre el curso y las va a dejar ingresar, pero este curso no va a tener la nomenclatura de mujer digital. Es decir, lo van a poder consultar, realizar, pero ya no va a tener la nomenclatura, pero les puede servir para regresar, estudiar o lo que les haya hecho falta. Si se van a historial, en la parte de lo que les comentaba, les da la opción de reanudar curso y les vuelve a abrir como que la pestañita, como si hubieran dado una segunda checada en el curso que ya hicieron por parte de mujer digital. Entonces, si me inscribí yo directamente desde el buscador y no entré directamente de los links, significa que no me inscribía al curso de mujer digital o? Exactamente. No te inscribiste al de mujer digital. Para eso tenías que buscar los correos de Santiago Álvarez y desde ahí ingresar a cada uno de los links e inscribirte. Ese proceso lo tenías que hacer seis veces desde el curso uno hasta el curso seis para que te apareciera la nomenclatura MD y así Fabi o yo pudiéramos consultar tus cursos. En este caso, ¿en qué curso vas? O sea, yo no me inscribí desde los links, pero a mí sí me aparece mujer digital, ciberseguridad, grupo 39. Entonces, como que no estoy segura, entonces, ¿qué está pasando? O así está bien y ya se lo dejo. Fabi, no sé si nos pudieras ayudar ahí, si tú puedes consultar los avances de Alondra en los cursos. Yo lo reviso y te escribo una nota ya en el concentrado global. Lo revisamos, aunque no deberías de tener problema porque te inscribiste desde los enlaces y te aparece la nomenclatura. Entonces, no debería de haber problema, pero lo revisamos. Igual, May, Gus, yo aprovecho para despedirme. Nos vemos mañanita. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, chicas. Igual a las del grupo 39, ya les estaremos escribiendo por WhatsApp. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias, Fabi. Buenas, chicas. Y, chicas, si no tienen dudas, ya son libres por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Recuerden que ahorita les voy a hacer llegar toda la información, pero si no las deja acceder, por favor, vayan ingresando su correo en el forms. Y de alguna u otra manera, yo las integro el día de mañana, ¿vale? Entonces, tengan bonito día. Bienvenidas al grupo 35. Ahora está fusión. Y, pues, bueno, tengan la confianza y tengan la seguridad de lo que necesiten. Aquí voy a estar. Aquí va a estar Gus. Y, pues, bueno, vamos a estar acompañándolas en este proceso. Entonces, pues, bueno, bienvenidas y también grupo 35. Pues, un gusto tenerlas nuevamente esta semana con nosotras, con nosotros. Y nos vemos por el día de mañana, ¿vale? Bye, bye. Gracias. Gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Gracias. Ay, qué. Claro que sí, Gus. Muy bien. May, yo también te iba a decir, es que hoy me metí a la clase a tiempo, pero no, se me olvidó pasar la asistencia a la fase como hasta las 5, a las 5.20 más o menos. Entonces. No te preocupes, entonces, sí te vi, te tengo checada. Ah. Sí, te vi en el curso 4 para avisarte nada más. Ok, entonces, ¿cuándo es tu compromiso para terminar curso 4 y ya estar en el quinto? No, ya lo terminé, es que he hecho el quinto.